...de una decisión que se había tomado desde la comisaría de Trevely, y acá por disposición de la unidad regional, de levantar el control que hemos establecido a la salida de Trevely hacia la ciudad de Esquel. Y bueno, esto puntualmente obedece a que en el primer momento se había establecido este control, a los fines de, bueno, informar a las personas por ahí que circulaban con un poco de desconocimiento de los requisitos para hacerlo. Bien. Pero bueno, creemos ya que ha pasado un tiempo prudencial, igual ese recurso que está afectado ahí lo necesitamos para algunas situaciones que se han presentado delictivas en lo que es la escuridición de la comisaría de Trevely y tenemos que contrarrestarla. Y me parece redundante porque tenemos el control de acceso a la ciudad de Esquel, así que bueno, las personas por ahí tengan, si estén circulando fuera de la norma, se las hará regresar desde ahí o se judicializará la conducta. Le consulto, comisario, porque en el internet de Sergio Hongarato, él tenía cierto requerimiento acerca de la posibilidad de controlar lo que es el camino de rifleros como otra posibilidad de que pudieran transitar por allí personas sin control. ¿Ustedes están considerando esa posibilidad? No, nosotros no la consideramos en virtud de que el trabajo que esté realizando el personal de la comisaría de Distrito Teca es excelente, por ende no consideramos que puedan venir personas sin la debida autorización procedente de cualquier otro punto de la provincia que no sea la jurisdicción de nuestra unidad regional. Personal que viene desde la costa por ruta 25, una vez que llega al control de Teca se le hace un intensivo control de la documentación para que la redundancia, incluso mismo la gente que viene del gobernador Costa. Claro, la gente que viene por la ruta 40 del sur. Claro, efectivamente. Y si no, no ingresan, o sea, no continúan viajes. Incluso se ha estado monitoreando, porque esto ya se había hablado hace un tiempo ya con el intendente Ingram y el intendente Don Garato que tenían esta inquietud, y se ha hecho un monitoreo de la ruta y de los ingresos a Trevelim desde allí, o ingresos a rifleros, y solamente se detectó el paso de un ganadero que iba a buscar unas personas a Sierra Colorado, pero venía con el debido autorización.